Yo creo que hoy 25 de junio es muy importante dar a conocer algunos avances que logramos sostener con la mesa permanente de concertación, el escenario creado para que el gobierno nacional pueda concertar los diferentes programas y proyectos. Logramos los diferentes acuerdos que van a regir para el año 2025 en la implementación de varios programas y políticas públicas para nuestros pueblos indígenas, entre ellos el banco de proyectos, el fortalecimiento a nuestras mujeres indígenas, el fortalecimiento a la mesa de derechos humanos, el fortalecimiento a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y ese apoyo importante desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección de Asuntos Indígenas a nivel nacional. Pero lo que más me llena de satisfacción es que hoy logramos que nosotros como Dirección de Asuntos Indígenas podamos emitir una circular dirigida a todos los alcaldes del país, dirigida a todos los gobernadores de los departamentos, dirigida a todos los entes a nivel nacional, ministerios, direcciones, en el sentido de que se les sugiere de que no se debe aplicar la encuesta del CISBEN a los pueblos indígenas, es decir, a los resguardos y a los cabildos. Existe un acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad Social en Salud que determina que los pueblos indígenas equivalen a un estrato cero y hay una sentencia de la Honorable Corte Constitucional también que determina que cuando se trata de otorgarle beneficios a los pueblos indígenas no se deberá apelar a la encuesta del CISBEN, sino específicamente a los autosensos de cada uno de los cabildos, de cada uno de los resguardos y que esos autosensos tendrán validez aquellos que están registrados ante el Ministerio del Interior y cada autoridad, cada gobernador del cabildo o cada gobernador del resguardo emitirá en base a su censo el listado de beneficiarios de los diferentes programas para que no se aplique el CISBEN porque hay una normatividad que menciona eso. Entonces, hemos emitido esta circular para que varios alcaldes, digamos gobernadores y otras entidades tengan esta referencia para poder avanzar y que nuestros pueblos indígenas tengan el goce efectivo de sus derechos.